Hola, mi nombre es Jasper y hoy voy a estar hablando de Fedora36, la nueva estancia de esta distribución que no para de subir en popularidad. Hablaré de la experiencia que he tenido, los pasos que he tomado y algunos de los problemas que he llegado a tener. Y finalmente daré un veredicto, explicando si esta va a ser la próxima distribución que voy a usar en mi ordenador. Así que empecemos por el principio. Lo primero que tengo que hacer es instalar Fedora36 y eso se puede hacer de dos maneras diferentes. Una es actualizando desde tu Fedora35 hacia Fedora36 y la otra opción es, obviamente, usar un USB. Yo, a pesar de que estaba usando Fedora35, decidí tener una instalación limpia usando un USB. Así que el primer paso es escribir una imagen de Fedora aquí mismo. Y justamente para ese trabajo Fedora viene al rescate con su herramienta de Fedora Media Writer, que te permite escribir cualquier versión de Fedora a un disco. Por suerte es muy fácil de usar y en 15 minutos ya tenía la imagen escrita en mi disco. Escoges el grupo de versiones de Fedora que quieres descargar, luego el número de versión específico y la arquitectura, y finalmente escoges tu disco. Y ya está, no hay que hacer nada más. La herramienta empezará a descargar la imagen y a escribirla. Así que el siguiente paso es instalar el sistema. Y Fedora utiliza un instalador que se llama Anaconda. Es un instalador que, sinceramente, a mí no me gusta tanto como lo que se puede ver en Ubuntu, por ejemplo. Pero gracias al proyecto emergente del instalador de Genome oficial, hay una posibilidad de que Fedora adopte ese nuevo instalador en un futuro. Pero bueno, mientras tanto tenemos Anaconda, que como he dicho, es un instalador que no me gusta mucho, pero que está bastante bien. No pasa nada. Así que el proceso es bastante simple, escogiendo primero el idioma, después el formato, y luego al tema más complicado, que sería particionar los discos. Pero en mi caso mi disco no tiene dos sistemas operativos, así que no me ha tenido que hacer ningún lío. He podido borrar el disco entero y luego instalar la versión nueva. Y con eso hecho, el proceso de instalación ha durado unos 20 minutos, que la verdad es bastante rápido. Aunque obviamente eso dependerá del disco que tengas. Así que ya vemos que el proceso de instalación es muy cómodo y muy atractivo. Es verdad que el instalador podría ser uno mejor, o al menos en mi opinión, pero en general la experiencia es rápida y cómoda. Y eso es muy bueno para usuarios nuevos, porque lo más complicado realmente es conseguir que un usuario escriba la imagen e instale el sistema. El resto de la experiencia suele ser buena, así que con eso estoy muy contento. Pero aún no hemos terminado del todo. Todavía falta hacer las configuraciones iniciales, porque si os habéis dado cuenta, el instalador no provee ninguna manera de configurar el usuario. Fedora lo que hace en cambio es pedirte que configures esas cosas después de instalar. Pero por suerte es un proceso muy corto y simple. Primero con unos ajustes de privacidad. Luego te permite activar los repositorios de terceros, algo que es muy importante si tienes una tarjeta de NVIDIA. Después te deja conectar una cuenta en línea que es totalmente opcional. Y ya con los datos del usuario como tu nombre y la contraseña. Y ya está, habríamos terminado. Ahora lo que hará Genome es mostrarte un tour, pero incluso si no lo quieres hacer puedes omitirlo. Ahora los que me seguís en Twitter sabréis que yo inicialmente quería probar Fedora Silverblue, porque me parecía un concepto bastante interesante. Para los que no lo sepáis, Fedora Silverblue es una versión de Fedora con un sistema operativo inmutable en donde las aplicaciones funcionan completamente en contenedores, haciendo que puedas tener una experiencia mucho más estable y que si en algún momento haces un cambio que rompe tu sistema puedes ir para atrás muy fácilmente. Pero desafortunadamente cuando he probado esta versión tuve un problema muy grande con la tienda. Es un problema que estaréis viendo ahora mismo en pantalla pero básicamente no me cargaba absolutamente nada. Después de hacer un poco de búsqueda me di cuenta que este problema ya estaba reportado y por suerte ahora mismo mientras estoy grabando este vídeo ya está arreglado. Pero para cuando lo quise probar sí que tenía ese problema así que decidí volver a la versión normal. También quiero decir que si te está gustando este vídeo, si te está pareciendo interesante, puedes considerar darle me gusta y suscribirte para impulsarme a sacar más de estos vídeos. Y más ahora en verano que voy a tener la posibilidad de invertir mucho más tiempo en YouTube. Así que el siguiente paso que tomé es instalar los repositorios de FlatHub, que es muy importante si quieres tener todas las aplicaciones que te ofrece Flatpak. Por suerte para este proceso no hace falta abrir la terminal en ningún momento, ya que directamente desde la página de FlatHub te puedes descargar el archivo con el repositorio instalable, así que le das dos clics y lo instalas desde la tienda. Es muy fácil y los cambios se reflejan instantáneamente, así que no tienes que reiniciar ni nada. Y luego tengo que instalar los controladores de Nvidia. Y ya os puedo ver esperándoos un fracaso increíble, pero estaríais completamente equivocados, porque ahora mismo se pueden instalar los controladores desde la tienda directamente. Lo único que tienes que haber hecho es activar los repositorios de terceros en la configuración inicial, buscar Nvidia en la tienda, darle al resultado más relevante, instalarlo y ya está. Tendríamos los controladores de Nvidia así de fácil. Tuve que revisar dos veces si realmente se habían instalado porque me parecía demasiado fácil, pero sí, no hay que hacer nada más. Aunque lo que sí que tenéis que tener es Secure Boot desactivado en la BIOS, lo cual es una pena, pero realmente no hay otra. Luego, después de unas horas de estar usando la instalación, me di cuenta que estaba usando Wayland y no X.org, algo que me puso muy feliz porque significa que funciona muy bien. Pero si me di cuenta es porque tuve varios problemas. Uno de ellos siendo que OBS no podía grabar la pantalla por alguna razón. Y a pesar de que eso ha sido arreglado ahora, la captura de pantalla todavía es muy rara y se queda parada por alguna razón que no entiendo. Otro problema muy grande es Discord, que todavía no se puede compartir pantalla si estás en Wayland. Eso no sería un problema si pudiese usar la cámara virtual de OBS, pero si la captura de pantalla en OBS tampoco va muy bien, pues no tengo muchas soluciones. Pero realmente, diariamente, estoy usando Wayland, no estoy usando X.org, porque la realidad es que no estoy en llamada todos los días y no tengo que compartir pantalla todos los días. Y como apago el ordenador todas las noches, puedo escoger entre Wayland y X.org cada día. Así que, en esencia, estoy teniendo una muy buena experiencia con Wayland. Y no creo que pase mucho tiempo hasta que lo pueda usar completamente sin tener que ir cambiando cada día. Aunque el estado de Wayland se merece su propio vídeo, así que lo voy a dejar aquí, pero bueno, repito, estoy muy contento. Y ahora solo me queda recuperar los archivos de mi copia de seguridad de instalar las aplicaciones que uso normalmente, y ya tendría una instalación de Fedora 36 completamente utilizable, sin realmente hacer ningún arreglo ni cosa extraña para que funcione todo lo que quiero. Y eso se aprecia muchísimo. Ahora lo único que queda es disfrutar de Genome 42, que, por cierto, hablemos de Genome 42. Y tengo que decir, me encanta. Adoro el diseño de Libatwaita. Me encanta la sensación de consistencia que crea con todas las aplicaciones del sistema, creando este espacio de trabajo tan conectado. E incluso si hay algunas aplicaciones que todavía no están usando Libatwaita, es muy fácil usar un tema. Y sí, ya existe un tema que replica Libatwaita para aplicaciones que todavía están usando GTK3. Dejaré un enlace abajo para que lo podáis descargar e instalarlo. Es muy fácil. Descargáis el archivo comprimido, lo descomprimís, y luego simplemente es mover estas dos carpetas a la carpeta de temas globales o por usuario. Recomiendo que lo pongáis en vuestra carpeta local porque así no tenéis que abrir la terminal tampoco en ningún momento. Luego con la aplicación de retoques, escogéis el tema que queréis. Y mágicamente todas las aplicaciones que se veían antiguas ahora se ven perfectamente nuevas. Obviamente falta alguna funcionalidad, pero para tenerlo visualmente es una muy buena solución. Os preguntaréis por qué Fedora no viene con este tema por defecto. Y es porque simplemente, como muchos temas, no es perfecto y aún así puede causar algunos problemas de accesibilidad. Pero por suerte es muy fácil de instalar tú solo, así que realmente no pasa nada. En cuanto a características, ahora puedes cambiar del tema claro al tema oscuro directamente desde los ajustes del sistema. Y también podéis encontrar en la misma página los fondos de pantalla que te provee Fedora, que personalmente me gustan mucho. E incluso han dejado fondos de pantalla de la versión anterior con su formato oscuro. En general, la experiencia que he tenido con Genome ha sido muy cómoda y muy eficiente. En el sentido de que todo se ve tan bien por defecto que realmente te olvidas de querer customizar las cosas y simplemente te enfocas en trabajar y en hacer lo que haces cuando usas un ordenador. Y eso a mí me encanta, porque a pesar de que me gusta customizar, no uso Linux porque quiero customizar. Uso Linux porque quiero ser productivo. Y Genome ahora mismo está haciendo un muy buen trabajo para eso, al menos para mí, obviamente. Y sí, es verdad que os acabo de decir cómo instalar un tema para que todo se vea un poco más coherente, pero no hace falta. Si decides no instalar ese tema, la experiencia ya es lo suficientemente buena. Y a pesar de que entiendo perfectamente la existencia de otros escritorios, como por ejemplo KDE, entiendo que para mí, personalmente, Genome funciona perfectamente. Pero bueno, si Genome no es tu tema, Fedora tiene distribuciones con KDE, XFCE y, bueno, muchísimos otros entornos de escritorio. Así que, finalmente, ¿usaré Fedora 36 diariamente en mi ordenador? Y la respuesta es que sí. De hecho, ya lo llevo usando desde hace un mes y antes usaba Fedora 35. Y la razón es simple, y es porque Fedora es Genome. En el sentido de que Fedora lo único que hace es coger varios paquetes que saben que funcionan, los ponen en una caja y te lo presentan sin ningún tipo de cambio. Y eso personalmente es lo que yo quiero. Yo quiero algo que funcione y que al mismo tiempo sea la experiencia por defecto. Algo que, por ejemplo, en Ubuntu no puedes conseguir. Y eso no significa que crea que Ubuntu es una mala distribución. De hecho, me parece una muy buena distribución. Pero simplemente pienso que no es una distribución para mí, una persona que busca la experiencia más simple posible. Realmente tengo que decir que desde que uso Fedora desde hace unos cuantos meses, ni siquiera estoy pensando en pasarme a otra distribución. Hace ya mucho tiempo que esa idea ni siquiera se me pasa por la mente. Y eso me gusta mucho porque pierdo mucho tiempo cada vez que quiero saltar de distribución. Así que agradezco que esta me mantenga en mi sitio. Pero bueno, esa ha sido mi experiencia. Espero que haya sido parecida a la tuya. Y también espero que si te ha gustado el vídeo le des un intento a Fedora, porque es muy posible que te guste. Si te ha gustado el vídeo también puedes darle a me gusta y suscribirte. Y ahora también puedes unirte al canal para apoyarme aún más. Tener algunos beneficios interesantes que podéis leer si le dais al botón de unirme abajo. Así que esto ha sido todo y hasta la próxima.